No me ayudé, no me ayudé, que fue derrambándome el enterrador, no me ayudé Enterrador, te suplico que por mi bien cantes mucho al recibir los despojos de la que fue mis amores Y en el lugar que reposa, en vez de lucidas flores, siembra una mata de abrojos para no olvidar quién era No me ayudé, no me ayudé, que fue derrambándome el enterrador, no me ayudé Luego un lugar de rezar, por su descanso requiere, ruega que vaya al invierno y que el diablo le haga bien Y en el mármol de su tumba, de terna recordación, pondremos esta inscripción, que es la copia de una rumba No la llores más, ni la sientas más, que fue derrambándome el enterrador, no la llores No la llores más, que fue derrambándome el enterrador, no la llores No la llores más, que fue derrambándome el enterrador, no la llores No la llores más, que fue derrambándome el enterrador, no la llores No la llores más, su lengua la mató, a esa copia de sabor enterrador, no la llores No la llores más, que fue derrambándome el enterrador, no la llores No la llores más, que fue derrambándome el enterrador, no la llores No la llores más, que fue derrambándome el enterrador, no la llores No la llores más, que fue derrambándome el enterrador, no la llores No la llores más, que fue derrambándome el enterrador, no la llores No la llores, no la llores, que fue la gran bandolera encerrado, no, no la llores. Gracias por ver el video.